Jeremías 40. Palabra dirigida a Jeremías de parte de Yahvé, luego que Nebus Aradán, jefe de la guardia, le dejó libre en Ramá, cuando le tomó aparte, estando él esposado con todos los deportados de Jerusalén y Judá que iban camino de Babilonia. En efecto, el jefe de la guardia tomó aparte a Jeremías y le dijo, «Tu Dios Yahvé había predicho esta desgracia a este lugar, y lo ha cumplido. Yahvé ha hecho conforme había predicho. Y esto os ha sucedido porque pecasteis contra Yahvé y no oísteis su voz. Ahora bien, desde hoy te suelto las esposas de tus muñecas. Si te parece bien venirte conmigo a Babilonia, vente, y yo miraré por ti. Pero si te parece mal venirte conmigo a Babilonia, déjalo. Mira, tienes toda la tierra por delante. ¿A dónde mejor y más cómodo te parezca ir? Vete aún no había dado media vuelta cuando le dijo, «Vuelve a donde Godolías, hijo de Ajitam, hijo de Safán, a quien el rey de Babilonia ha encargado de las ciudades de Judá, y quédate a vivir con él entre esta gente. En suma, vete a donde mejor te acomode». Luego el jefe de la guardia le proporcionó algunos vívares y ayuda de costa y le despidió. Jeremías, por su parte, vino al lado de Godolías, hijo de Ajitam, a Mispah, y se quedó a vivir con él entre la población que había quedado en el país. Todos los jefes de guerrilleros, así como sus hombres, oyeron cómo el rey de Babilonia había encargado del país a Godolías, hijo de Ajitam, y cómo le había encargado de los hombres, mujeres, niños y de aquella gente baja de la tierra, que no habían sido deportados a Babilonia, y fueron donde Godolías, a Mispah, Ismael, hijo de Nezanías, Yohanan y Jonatán, hijo de Careaj, Seraías, hijo de Panjumet, los hijos de Fai el Netofita y Yasanías de Maacá en compañía de sus hombres. Godolías, hijo de Ajitam, hijo de Safán, les hizo un juramento a ellos y a sus hombres. «No temáis ser siervos de los caldeos. Quedaos en el país y servid el rey de Babilonia, y os irá bien. Por mi parte, aquí me tenéis establecido en Mispah, para responder a los caldeos que vengan a nosotros. Y vosotros cosechad vino, mieses y aceite, metedlo en vuestras vasijas, y vivid en las ciudades que hayáis recuperado. También todos los judíos que había en Moab, entre los Ammonitas, y en Edom, y los que había en todos los demás países oyeron que había dejado el rey de Babilonia un resto a Judá y que había encargado de él a Godolías, hijo de Ajitam, hijo de Safán. Todos estos judíos regresaron de los distintos lugares a donde se habían refugiado y venidos al país de Judá, junto a Godolías, a Mispah, cosecharon vino y mieses en gran abundancia. Entonces Yohanan, hijo de Pareaj, y todos sus jefes de guerrilleros vinieron a donde Godolías a Mispah. Y le dijeron, ¿Sabes qué? Valís, rey de los Ammonitas, ha enviado a Ismael, hijo de Nezanías, para asesinarte. Godolías, hijo de Ajitam, no les dio crédito. Entonces Yohanan, hijo de Pareaj, dijo a Godolías secretamente en Mispah. Ea, iré yo y asestaré el golpe a Ismael, hijo de Nezanías, sin que nadie lo sepa. ¿Por qué tiene que asesinarte él a ti, lo que supondría la desbandada de todo Judá, apiñado en torno tuyo, y la pérdida del resto de Judá? Godolías, hijo de Ajitam, replicó a Yohanan, hijo de Pareaj. No hagas eso, porque es falso lo que dices de Ismael.